¿Qué tal queridos hermanos? Buenas noches, saludos a su hermano en Cristo, nuevamente Torváez, aquí estamos nuevamente ya con el día 9, ya estamos casi cerrando esta primera fase de pasearse al espíritu del mundo y bueno pues estamos viviendo esta parte del materialismo que a veces nos envuelve, nos sumerge, nos atrapa y que es una de las propuestas del espíritu de mundanidad. Así que bueno vamos rápidamente a ver qué es lo que en este día a través de la palabra nos proponen. Entonces vamos a Efesios capítulo 5 y dice lo siguiente Examine pues con mucho esmero su conducta. No anden como tontos sino como hombres responsables. Aprovechen el momento presente porque estos tiempos son malos. No tomen parte en las obras de las tinieblas donde no hay nada que cosechar. Al contrario, denúncielas. Solo decir lo que esa gente hace a escondidas da vergüenza. Pero al ser denunciado por la luz se vuelve claro y lo que se ha aclarado llegará incluso a ser luz. Por eso se dice despierta tú que duermes. Levántate de entre los muertos y la luz de Cristo brillará sobre ti. Intercambien salmos, signos y cánticos espirituales. Que el Señor pueda oír el canto y la música de sus corazones. Den gracias a Dios Padre en nombre de Cristo Jesús nuestro Señor siempre y por todas las cosas. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Bueno, aquí el apóstol Pablo pues nos invita justamente nos dice a tomar a no tomar parte en las obras de las tinieblas. Hemos hablado que el espíritu del mundo se contrapone a todo lo que es el espíritu de Dios, todo lo que el espíritu de Dios propone, todo lo que el espíritu de Dios nos invita a realizar para nuestra santificación y santificación del mundo, de la humanidad. Entonces nosotros estamos llamados precisamente a ser luz del mundo, a ser sal de la tierra. Y en esta cita bíblica San Pablo nos invita, repito, movido por el Espíritu Santo a no formar parte ninguna de esas obras que hemos venido analizando en los anteriores momentos en que hemos compartido. Así que hoy ya empieza un poquito más bien como una exhortación más sencilla a una vez que hemos conocido, identificado, ese espíritu de mundanidad nos lleva más bien a poder, ya una vez identificado, a ir renunciando a todo esto, a irlo dejando atrás. Quiero leer nuevamente del libro de Cánticos de San Luis María Gnumont Ford, también esta invitación, que se me hace muy hermosa y la quiero compartir con ustedes. Dice, el mundo, acuérdense, identifiquemos al mundo como esa corriente, aquello que nos empuja, nos anima, nos atrae. Y, acuérdense, el mundo es aquello contra lo que Jesucristo vino a luchar. Todo ese espíritu contrario a lo que Dios nos propone, ¿sí? Por eso nuevamente habla del mundo, no de la tierra donde vivimos, no. El mundo es ese espíritu que es contrario a Dios, ¿sí? Dice, el mundo, entre las personas importantes, siembra el orgullo. El orgullo, hermanos, ya lo hemos venido hablando, es muy promovido por el mundo, una manera de vivirlo, una manera de vivir, una manera de ser. Es muy promovido, lo promueve mucho, ¿sí? Sí, lo podemos ver en muchos de los contenidos que incluso se pueden ver en los programas. Ahí se promueve bastante. Entre los campesinos siembra la ignorancia, la borrachera y la difamación, la envidia y las divisiones, inclusive entre los religiosos. La injusticia en los palacios, los escándalos en los lugares públicos, las impurezas más asquerosas y en los lugares más secretos, la vanidad entre casi todas las mujeres, la avaricia entre los comerciantes y la soberbia entre los intelectuales. Entonces, repito, este es el espíritu de mundanidad, al que muchas veces estamos adheridos, estamos allí, allí, allí. Y bueno, pero una vez identificados, como nos dice San Pablo, ¿verdad? Renunciar, renunciar a todo esto, rechazarlo, cortar con todo lo que pudiera haber de espíritu de mundanidad en nosotros. Y luego continúa. En todas partes hay mil desórdenes. Adultos y muchachos, mujeres de edad y señoritas, casi todas arden por el fuego de su infame concupiscencia. Es decir que, pues, esto es algo que tristemente está muy presente y que, oye, a través de esta preparación, nos quiere llevar primero a identificar para poder renunciar a él. A dejar de lado todo aquello que, repito, no es edificante. A examinar nuestra conducta delante de Dios. Esto es bien importante, hermanos. Lo más recomendable siempre será recomendar, perdón, examinar nuestra conducta. ¿Cuáles son nuestros actos? ¿Qué nos mueve? ¿Sí? ¿Qué nos mueve? Siempre esto de cara a Dios. ¿Sí? Hacer un examen de conciencia profundo, verdadero, sincero y ver si realmente lo que nos está moviendo es precisamente el Espíritu Santo, que inspira siempre al amor, que inspira siempre a las obras de bien, que inspira siempre a buscar lo que es grato a los ojos de Dios, lo que es santo. ¿Sí? Ese es el llamado. Ese es el llamado. ¿Sí? Esa es la invitación. Entonces, queridos hermanos, hoy la reflexión es sencilla, ya son más cortitas, ya son más breves, porque ya estamos llegando al final, al cierre de esta etapa, ¿sí? De pasearse al espíritu del mundo. Y ya estos días siguientes son solamente exhortaciones, son llamados, invitaciones que nos hace la palabra de Dios para ir dejando parte en las obras de las tinieblas. y manifestarnos realmente como hijos de la luz. Vamos a hacer la oración con respecto al tema. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, sé mi luz en este mundo de oscuridad. Guíame por tus senderos. No permitas que caiga, ni que las tinieblas cubran mi vida. Encamíname, instruyeme. Dame la luz que necesito para poder alcanzar la santidad. Yo sé que contigo lo podré hacer, Señor. Bendice mi hogar, bendice mi familia, cubre todo mi ser para que sea reflejo y luz en este mundo de oscuridad. Todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, queridos hermanos, hasta aquí. Muchas gracias. Si yo lo permiten, nos vemos el día de mañana. Feliz descanso en Jesús y María. Paz y bien, Ave María Purísima, sin pecado original concebida.